¿Qué pasó mis niños? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé a qué hora tú me estés viendo, pero la neta, este video me lo han estado pidiendo un chingo de gente. A lo mejor Nueva Jersey lo están viendo como un lugar bonito para venirse a vivir, para mudarse, para los que recién van a llegar, pues es una buena opción. Entonces me han estado diciendo, muñeco, qué tranza, están muy caras las rentas, cuánto cuesta alquilar, es muy cara la vida. Y pues bueno, en este video te lo voy a explicar a huevo, carnal, ya te la sabes, nos da la pinche perra actitud, banda. Bueno, pues te voy a poner varios ejemplos para que tú te vayas actualizando tus datos. Prácticamente, rentar en Nueva Jersey es igual que rentar en cualquier otro estado de Estados Unidos, ¿no? Lo que sí es que tienes que tomar en cuenta si vas a rentar un cuarto, si vas a rentar un basement, si vas a rentar un estudio, si vas a rentar una casa o un apartamento. También todos tienen diferentes necesidades, por ejemplo, si vives solo, si te vas a mudar con tu novia o si tienes hijos o si prácticamente te vas a venir con toda la familia. Te vas a traer hasta el perro, ¿no? Hay lugares que te dejan tener mascotas, hay lugares que no. Ok, tienes que checar. Mira, la neta, pues yo te voy a dar como un estimado, así como que, por ejemplo, yo en lo personal, yo vivo en un cuarto, renté una habitación que tiene su baño individual y la habitación forma parte, pues, de esta casa. De una casa, prácticamente aquí vive la dueña y en un cuarto que tiene atrás, en esa habitación es la que yo rento. ¿Cuánto pago yo? Yo pago mil cien prácticamente de renta y cien de parqueo, lo que viene siendo para que no me pongan ticket, porque si lo dejo así en la calle, mira, ¿cómo se dice? Si dejo así, por ejemplo, parqueado mi carro, le pone ticket la ciudad aquí en Cadwell. Entonces, tengo que pagarle cien pesos, cien dólares a la señora para que, pues, me dé permiso parquear ahí en su parqueo y no tenga yo ningún problema. Entonces, prácticamente si tú vas a rentar una casa aquí en la zona donde vivo, pues, es una zona muy fresa. También, a lo que te decía, si tú quieres rentar, tienes que ver la zona, si es una zona, pues, prácticamente fresona, cien por ciento gringa, si es una zona, pues, metropolitana, si es, hay mucho hispano, si es, ¿cómo se dice? Si es ciudad o es pueblo, ¿no? Entonces, prácticamente, pues, ahí influyen mucho los factores, ¿no? Pero, por ejemplo, hay cuartos sencillos de 500 dólares, 600 dólares, hay habitaciones de 900, de 1,000, de 1,100, puedes rentar una casa también en 2,500, 2,200, a lo mejor y es caro, a lo mejor en otros estados es más barata, ¿no? Por ejemplo, acá una casa que te vale 2,800, 3,000 la renta de, pues, primero y segundo piso en otro estado, puedes encontrar esa misma casa, no sé, en 1,500, 1,400, ¿no? Pero todo depende. Yo lo que te puedo recomendar es de que te metas a internet, en Google y ahí aparecen una infinidad de páginas, le pones en tu locación donde tú estás viviendo para que te arroje los precios y prácticamente, pues, el estilo de vida aquí, pues, es muy seguro, bueno, la zona donde yo vivo. Te recomiendo, si vas a hacer dinero, que te vayas a un lugar más hispano porque la renta es barata y si quieres vivir bien en una zona así como esta, ¿no? Pero, bueno, vamos a preguntarle, vamos a preguntar a la gente más o menos cuánto es lo que, mira, por ejemplo, ahí viene saliendo un gallo, oh my god. Le vamos a preguntar cómo, cómo ve la vida, el estilo de vida aquí en Nueva Jersey. Hermano, buenos días, ¿cómo estás, carnal? ¿Todo bien? Nítido, papá. Nítido, oh my god. Este, hermano, estamos haciendo un documental sobre cómo es el estilo de vida, que es muy caro rentar aquí en Nueva Jersey. Yo sé que has, pues, has rentado en varias partes, ¿qué es lo que, cuánto es la renta que tú has pagado anteriormente a la actual? Por ejemplo, ¿tu primera renta de cuánto fue? La primera renta fue de, no me recuerdo, pero sí daba como 700, pero, bueno, aquí hay muchos, muchos factores. Influye, ¿no? Incluye muchos factores, depende de cómo quieres vivir tú, si quieres vivir con alguien para hacer menos la renta o... Compartir, más que nada, sí. Ahora, si tú quieres vivir económicamente solito, en un cuarto depende, depende de la área. Por lo igual, aquí, esta renta es la que más me ha gustado acá, pero sí está un poco caro. Sí. De dos mil dólares, pero sí. Pero, ¿qué son? Dos habitaciones. Dos habitaciones, tenemos sala, cocina, tenemos la ducha, está bonita, está chida, dos mil dólares. Pero, prácticamente, aquí son departamentos. Son apartamentos, ¿no? Son apartamentos. Sí, porque es el, en el apartamento. Tiene primer y segundo piso, ¿no? Tú mismo. Oh, ya. Yo he entrado aquí para ese hotel, así. Está bonito, ¿no? No, lo regular aquí son dos mil dólares, pero, lo que es de renta, pero ya tenemos que pagarle la luz. Viles. Los viles son aparte, ¿no? Eso es aparte, ajá. Oh, ya. Y, por ejemplo, si tú tienes un carro, te compras un carro, ¿te dan acceso al parqueo? Sí, tenemos acceso. O tienes que pagar algo extra. Lo que me han comentado es que hay que pagar también mensual. No, no lo sé, no sé cuánto es, pero, pero sí. Sí, yo creo que en todos lados, porque, como comentabas, si deja uno el carro ahí, te pone ticket la ciudad. Sí, es decir. De ahí se agarran los dueños para decirle, ah, pues aquí les va a comprar un chesco, ¿no? No, aquí, está algo mal la garganta. No, por lo regular aquí, esta área es como, como dice mi, mi cuate aquí, es gringa, es cara. Sí. Pero, sí, está bonito, está chido, pero en otras ocasiones que hemos vivido está, está caro y, por lo regular, las habitaciones están, están chuecas, por decirlo así. Ok. Tienen de ese, ¿cómo se llama? Chinches. Oh, ya, ya. Por lo regular también tienen. Oye, sí, es cierto, un dato interesante, a veces por ahorrarte tu dinero, por ahorrarte una lana, te dices, me voy a un lugar donde hay un chingo de apartamentos y súper barato, pero también hay un chingo de chinches, animales, plagas y. Sí, así. Y aparte vive mucha gente y más si son hispanos, la mayoría, no es por hablar mal de los hispanos, porque yo soy hispano, ¿no? Pero nosotros los hispanos somos un desmadre, o sea, nos gusta chelear, nos gusta estar de fiesta y a veces, pues, uno viene cansado y luego hay otros que andan en el cotorreo, en la fiesta y como que no te dejan dormir, ¿no? Entonces, es lo malo, ¿no? Para lo regular así es, por lo general, muchos demadrosos somos nosotros. Sí, sí, sí. Entonces, pues, tienes que ver, tienes que checar el dato. Yo te recomiendo, si quieres vivir bien, en una zona así media nice, media fresona, mira, por ejemplo, si te das cuenta, dale vuelta para acá, mira, las casitas son totalmente diferentes. O sea, prácticamente aquí no hay bulla de que motos, de que carros, contaminación auditiva y pues todo eso, ¿no? Prácticamente ahí te dejamos unos precios, por ejemplo, te digo, un cuarto desde 500 a 600, un basement de 1,200, una casa de 2,700 a 3,000, un apartamento viene saliendo lo mismo, 2,800 aproximadamente, ¿no? Dato interesante, en todas las rentas que yo he ido, te piden lo que es una renta y renta y media adelantada, como security, como un seguro, ¿no? Que prácticamente en todos lados te dicen que lo tienes que vivir, no te lo regresan. Si tú te vas a salir, le dices, ¿sabes qué? Este es mi último mes y te dejan que lo vivas el otro, ¿no? Ánimo, gente, no les quito más su tiempo, ya me voy y pues bendiciones a todos, espero les guste y les sirva de algo la información, la información que les acabamos de dar y si no, pues no hay pedo. Cámara, ya nos vemos, bye, adiós.